La sanación viene desde afuera Constelaciones familiares y chamanismo Cuando Daan comenzó a escribirme cartas acerca de sus observaciones, de cómo las constelaciones familiares reflejaban muchos elementos de las experiencias chamánicas, estuve por un lado sorprendido y por otro lado fascinado. La posición básica de reverencia hacia poderes que no podemos entender con claridad, la diferenciación entre fuerza y debilidad en el nivel energético que nos permite comprender lo que nos ayuda y lo que nos daña, El significado de espacio como opuesto a tiempo, en el sentido de que lo esencial es visible en el espacio, permanece atemporal en el espacio y solamente revela su efecto sanador cuando no se lo oscurece con preguntas acerca del pasado o el futuro. Las constelaciones familiares nos permiten experimentar de una manera diferente lo que en chamanismo es conocido y determinado por imágenes y rituales, un camino que puede ser experimentado por todos. Sin embargo, las constelaciones familiares requieren para ser aplicadas en la forma más útil de experiencia y conocimiento. Las constelaciones familiares y los rituales chamánicos, por lo tanto, van al encuentro en momentos decisivos. Amos pueden complementarse y enriquecerse mutuamente con sus visiones y experiencias y aún conservar su propia cualidad especial. Bert Hellinger En este libro doy cuenta de algunas de las preguntas que han sido formuladas en el curso del desarrollo del trabajo de Bert Hellinger sobre las resoluciones sistémicas y que todavía no han sido contestadas. ¿Cómo es posible que los representantes en una constelación, sin saber casi nada acerca de cierta familia, sean capaces de sentir y expresar la esencia de las relaciones entre los miembros de esa familia? ¿Qué es lo que realmente pasa en ese momento? Estas preguntas están conectadas con el proceso que nosotros no entendemos. Mencionado por la mayoría de los facilitadores que conducen constelaciones. Y hay otras cosas que necesitan ser aclaradas. En las constelaciones, no solo son representadas las personas vivas de la familia, sino también aquellos que ya están muertos. Que una constelación pueda tener un efecto sanador en un cliente, e incluso en los miembros vivos de su familia representados, es hoy un hecho. ¿Pero las constelaciones curan también a los muertos? Estas y otras cuestiones merecen respuestas cuidadosamente formuladas. La práctica chamánica y el trabajo sistémico son fenómenos complejos, y se pueden escribir y se han escrito muchos libros al respecto. A lo largo de mi exploración del vínculo entre ambos, describiré muchos aspectos tanto del ritual chamánico, como de las constelaciones familiares, y la comprensión del lector sobre ambas disciplinas será progresivamente más vivida y más clara. Sin embargo, antes de comenzar realmente una comparación, quiero empezar con dos descripciones cortas y separadas de chamanismo y de constelaciones familiares. De esta forma, deseo dar un punto de partida a aquellos lectores que no estén familiarizados con algunos de ellos o con ambos. Chamanismo es un término usado en antropología. Originalmente fue utilizado para describir las tradiciones y prácticas espirituales de distintos grupos étnicos de Siberia, Mongolia, Laponia y partes de Alaska y Canadá. La práctica espiritual tradicional de los grupos nómadas de las zonas árticas y subárticas del hemisferio norte es bastante compleja y varía considerablemente de una tribu a otra, de modo que aquí puedo dar solamente una visión simplificada y resumida. Un concepto chamánico básico es que el mundo en que vivimos es solo uno entre muchos otros. Los diferentes mundos son vistos como segmentos de un universo formado por capas superpuestas verticalmente. Están unidos por un eje que los atraviesa, llamado a menudo el árbol del mundo. Por encima de nosotros están los mundos superiores, por debajo de nosotros están los mundos inferiores. Estos otros mundos están habitados por espíritus de toda clase. Están las grandes fuerzas de la naturaleza, los cuatro espíritus de las cuatro direcciones, las montañas, los mares, el trueno. Están los espíritus de animales, los espíritus de las plantas y las almas, o espíritus de los humanos que han muerto. Están los espíritus más pequeños de la naturaleza, entre ellos entidades tales como las que en Europa occidental son llamadas elfos y duendes. De acuerdo con las tradiciones chamánicas, algunos de los espíritus actúan como maestros y ayudantes, mientras que otros no están interesados en los humanos. Algunos son a veces hasta violentos y están mal dispuestos hacia nosotros. Los mundos superiores e inferiores chamánicos no son lo mismo que el cielo y el infierno cristiano. En los mundos superiores se pueden encontrar lugares de sabiduría, pero también lugares donde los espíritus tratan de engañar a los humanos. En los mundos inferiores hay muchos lugares de vitalidad y fuerza, pero también regiones donde uno puede enfermarse, atascarse o perderse. Los distintos mundos interactúan entre sí todo el tiempo. Se superponen y se fusionan de muchas formas, unidos simbólicamente por el árbol del mundo. Los tres mundos podrían ser vistos como una cantidad de diapositivas proyectadas sobre la misma pantalla blanca al mismo tiempo. A causa de que los mundos superiores medios e inferiores están entrelazados, es posible moverse de uno de ellos al siguiente. Cuando la gente tiene problemas o sufre enfermedades, un chamán puede ir y tratar de encontrar información y poder sanador en los otros mundos. A menudo, cuando se necesita ayuda, los espíritus pueden ofrecer un valioso apoyo. Muchos espíritus pueden ver lo que ocurre en nuestro mundo y pueden compartir su punto de vista con nosotros. A veces, pero no siempre, se puede usar su información para traer equilibrio y sanación. Tradicionalmente es solo el chamán quien intentará hablar con los espíritus y él es capaz de hacerlo después de entrar en trance. Puede ser que emprenda el viaje a los otros mundos para ir y hablar con los espíritus, o puede ser que traiga los espíritus hacia él y hable con ellos de esa forma. Las constelaciones familiares fueron desarrolladas por Bert Hellinger como parte de su trabajo sobre soluciones sistémicas. Una constelación es una manera de tratar los efectos negativos de los acontecimientos desorganizadores de la historia de una familia. No es una forma de psicoterapia. En la psicoterapia típica pueden rastrearse las raíces de problemas tales como una imagen negativa de uno mismo y se pueden reformular las experiencias difíciles de la infancia u otros acontecimientos traumáticos. Esto es posible porque la psicoterapia trata con mensajes conscientes o inconscientes que alguien recibió cuando estaba creciendo. Por ejemplo, si la madre le ha dicho a alguien que es estúpido, esa persona recibió el mensaje de que valía poco o nada. Si ese sentimiento se reforzó a través de experiencias negativas adicionales, el resultado es que una mala imagen de uno mismo está instalada. La psicoterapia puede ser de ayuda aquí. Las constelaciones familiares, sin embargo, no se ocupan de este tipo de procesos. El trabajo sistémico se interesa por historias y sucesos familiares que la personalidad casi no ha notado, sucesos y secretos a medias que, de algún modo, aún influyen en la calidad de vida y las elecciones del alma. Imaginemos a una mujer que ha perdido dos o tres hijos después del nacimiento de su primer hijo. Años después, su nieta no puede quedar embarazada. Un psicoterapeuta no vería relación alguna entre ambos hechos, pero en un seminario sobre constelaciones familiares, el facilitador estaría alerta inmediatamente ante una posibilidad de implicación sistémica entre la abuela y la nieta. El conjunto de conocimientos lentamente adquiridos al estudiar muchos miles de constelaciones familiares sugiere que acontecimientos tales como las muertes tempranas de los hijos de la abuela podrían ser un importante factor en los orígenes de la infertilidad de la nieta. Inconscientemente, en el nivel del alma, la nieta puede haber tomado para sí el destino de su abuela. Bert Hellinger y otros que utilizan las constelaciones familiares no son los únicos que han hecho tales descubrimientos. Hay distintas escuelas terapéuticas y psicoanalíticas que han descubierto dinámicas similares por medio de su investigación. Y se ha aprendido mucho sobre cómo los sucesos importantes en una familia pueden tener efectos negativos en miembros de la familia nacidos tres o dos o más generaciones más tarde. Lo que diferencia a Bert Hellinger es el uso de las constelaciones familiares, las conclusiones que se pueden sacar de ellas y especialmente las intervenciones que desarrolló. Los rituales chamánicos utilizados para la curación y la resolución de problemas están basados en un conjunto de paradigmas y leyes espirituales, muchas de las cuales se encuentran también en los cimientos de las constelaciones familiares. Sin embargo, antes de observar lo que tienen en común las constelaciones y los rituales chamánicos, es útil obtener un entendimiento profundo de los principios más importantes que subyacen a la práctica chamánica. Uno de los caminos para explorar los paradigmas del chamanismo es observar cómo se relaciona el chamanismo con la psicoterapia clásica. Tanto el chamanismo como la psicoterapia apuntan a curar la psiquis y el alma, pero sus puntos de vista sobre cómo facilitar la curación a menudo son contradictorios. Debido a que difieren en tantos aspectos chamanismo y psicoterapia, pueden iluminarse uno al otro con una clara luz. Cuando hablo de chamanismo, en esta comparación me refiero al chamanismo como ha sido definido por las más antiguas definiciones antropológicas, las prácticas espirituales de siberianos, mongoles, y tribus nomadens de América del Norte. Utilizo la palabra psicoterapia para indicar la psicoterapia clásica, una terapia aplicada por un psicoterapeuta a gente que está sufriendo disfunciones psicológicas, por ejemplo, paranoia, neurosis o fobias. Mi uso del término psicoterapia no abarca la gran variedad de terapias desarrolladas para gente que está básicamente sana y quiere apoyo para su desarrollo personal o crecimiento espiritual. Antes de empezar, mi comparación es importante saber que el chamanismo clásico es utilizado no solo para curar estados psicológicos, patológicos, sino también para diagnosticar y tratar enfermedades físicas. La psicoterapia es utilizada principalmente solo para problemas e impedimentos psicológicos. Los campos del chamanismo tradicional y la psicoterapia clásica, por lo tanto, solo se superponen parcialmente. Hoy en día, en el movimiento Nueva Era y en la corriente alternativa para el cuidado de la salud, se ofrecen muchas clases de terapias y tipos de trabajo chamánico que incluyen una variedad de combinaciones de ambos. Cabe observar que el chamanismo tradicional y la psicoterapia clásica no son utilizados con frecuencia en el circuito alternativo. El chamanismo tradicional es muy poco común y es difícil tener acceso a él, mientras que, para mucha gente, la psicoterapia clásica está pasada de moda, porque no se interesa por la dimensión espiritual. Sin embargo, las dos prácticas continúan siendo piedras angulares de la mayoría de los más recientes desarrollos, tanto de las escuelas terapéuticas como del entrenamiento chamánico. La comparación entre psicoterapia y chamanismo en su forma básica, por lo tanto, no solo da una percepción profunda de los paradigmas fundacionales acerca de la curación sobre los cuales se basan, sino también sobre los más recientes abordajes terapéuticos y trabajos chamánicos. La primera diferencia entre chamanismo y psicoterapia puede verse cuando observamos la construcción del contexto considerado esencial para la curación. La diferencia puede resumirse esencialmente de la siguiente manera. El proceso terapéutico se desarrolla a lo largo de una línea de tiempo, mientras que el chamanismo construye una estructura en el espacio. Cuando uno va a un terapeuta para recibir asesoramiento, el terapeuta propondrá un periodo de tiempo en el que se realizará el trabajo. Si uno es fóbico y comienza a ver a un terapeuta en marzo, el psicoterapeuta podrá bosquejar una estructura de la terapia a través del tiempo. Después de la investigación inicial, podrá rastrear y descubrir las raíces del miedo en abril o mayo o junio, uno estará en condiciones de dar algunos pasos directamente relacionados con la resolución del miedo. En agosto podrá haber un progreso sustancial. Y finalmente en noviembre, uno debería estar en condiciones de funcionar lo suficientemente bien como para terminar la terapia. Aunque el proceso puede ser más largo o más corto de lo planeado y distintos terapeutas tener diferentes opiniones sobre su duración, el proceso terapéutico es siempre visto y descripto como un desarrollo gradual a través de un periodo de tiempo. La curación chamánica tiene lugar en un contexto muy diferente. Si bien la duración de los preparativos para un ritual chamánico y el ritual en sí mismo pueden, por supuesto, ser medidos en horas, días o semanas, la curación chamánica real no es un proceso gradual que se desarrolla en el tiempo, sino que tiene lugar en una zona atemporal, un tiempo mítico en el que está presente todo lo que alguna vez fue y todo lo que alguna vez será. Durante un ritual chamánico todo está dirigido a desconectar a los participantes de la experiencia del tiempo lineal, cosa que es explorada en detalle más adelante. La experiencia de la atemporalidad. Echaman focaliza su atención en la experiencia del espacio y no del tiempo. Las cuatro direcciones en las cuatro esquinas, el cielo y los mundos superiores, arriba, la tierra y los mundos inferiores, abajo, estos son los puntos de anclaje primarios para la curación. No los meses de abril, agosto y noviembre. La sanación tiene lugar en un espacio sagrado, cuya estructura se hace visible a través de altares e imágenes. Todas las personas que presencian el ritual participan en una escenificación atemporal, en la cual todo el poder curativo, de hecho, todo el que existe, está presente. Durante el ritual, Echaman invoca a los poderes específicos que puedan contribuir a la curación, con plegarias y ofrendas de comida, agua y humo, que son colocados sobre los altares. Un altar es visto como un ancla que une ambos mundos, el visible y el invisible. Sirve como la personificación del poder curativo invocado. No existe símbolo aquí, no hay separación entre objeto y sujeto. Durante el curso del ritual, un altar dedicado a un espíritu en particular se convierte en ese espíritu. El chamán, su cliente y los espectadores están rodeados por los espíritus. A todos los poderes espirituales se les da su propio lugar en esta reconstrucción ritual del universo espiritual. Así como todos los poderes cósmicos tienen su propio lugar, también lo tienen, de acuerdo con las tradiciones chamánicas, todos los poderes y energías que se encuentran dentro del cuerpo y la psique del cliente. Cuando un poder o energía está en el lugar correcto, tiene un efecto benéfico. Cuando está desplazado, crea disturbio. Entrando en el mítico espacio temporal del ritual chamánico, un chamán puede recuperar una parte perdida del alma y traerla a casa. Puede sacar energía foránea del cuerpo del cliente y retornarla al lugar de donde vino. Cuando todas las energías han regresado a los lugares a los que pertenecen, el resultado es la salud. Y las cosas en la vida comenzarán a organizarse por sí mismas de mejor manera. ¡Gracias!